Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Si eres nuevo por acá, mi nombre es Yesenia García y qué bueno que estás. El día de hoy vamos para Santa Fe, Antioquia. Así que si quieres ver, acompáñame. ¡Suscríbete al canal! Nosotros llegamos desde anoche. Les voy a mostrar un poquito de lo que grabé anoche. No grabé mucho porque estábamos viendo el partido nacional. Entonces les voy a mostrar un poquito de lo que grabé anoche. Sí, 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 sí. complicado porque como nos quedamos viendo el partido que a propósito ganó muy bien estaba ya casi todo lleno lo bueno es que acá pues en el santa fe antioquia hay diferentes opciones las primeras son pues las hosterías cierto sino que hasta ahora como a las nueve que fuimos a buscar ya estaba pues totalmente todo ocupado pero también hay lugares en los que solamente ofrecen hospedaje que fue donde nosotros nos quedamos que afortunadamente encontramos una barata bueno y eso que habían unas más baratas hasta de 20 mil pesos había hospedaje aquí por persona pero entonces nosotros encontramos una que nos cobraron 60 mil y pues lo dejan a uno hasta la una de la tarde son cómodas y su televisor su ventilador la cama pues y el baño todo muy independiente y ya ahorita entonces íbamos en busca de una hostería para pagar pues ya aunque sea el día del sol para mostrarles un poco de cómo son las hosterías acá en santa fe de antioquia así llegamos acá a la hostería en la que nos vamos a quedar se llama hotel santa fe campestre nos cobraron 55 cada uno incluye lo que es el almuerzo y pues todas las zonas comunes que hay acá ahorita les voy a enseñar las piscinas hay varias piscinas para adultos para pequeños hay canchas como ven atrás también pues está el parquecito y el desayuno no lo incluía lo pagamos por aparte de 10 mil pesos entonces vamos a esperar a ver porque ya son las nueve y media ya está haciendo hambre ya por fin llegó nuestro desayuno porque se demoró la verdad sí pero vamos a ver qué tal están los huevitos terminamos de desayunar y estamos recorriendo por acá el lugar la verdad se ve bastante bien se ve bonito tiene muchas zonas y pues allá están las piscinas vamos a ver la cancha donde está la cancha se ve bien ese sol está en ese cielo despejado está haciendo un calor como pueden ver si quieren traer su carpa también la pueden traer y estar aquí con sus niños por allí están las habitaciones aproximadamente la noche vale aquí entre 250 300 para que venga nosotros ayer pues vinimos pero ya está todo ocupado no nos no se nos dio la oportunidad de amanecer acá pero en el lugar en el que dormimos también estaba bastante cómodo acá está nuestro almuerzo se ve rico que haya pescado bueno ya terminamos el almuerzo estamos por acá reposando porque estamos bastante llenos el calor que se siente aquí es una cosa impresionante pero bueno hemos pasado muy rico nos hemos divertido bastante recomendadísimo para que vengan y reconozcan un poco más grande y un poco de agua con el agua para que venga la Hola amigos, como ven ya hoy es un nuevo día, ayer no pude terminar de grabar porque me quedé sin batería por eso me estoy despidiendo el día de hoy. Si de pronto quieres saber un poco más de Santa Fe de Antioquia tengo otro video en el que se los voy a estar dejando por acá donde cuento un poco más de la historia de Santa Fe de Antioquia, vamos al puente del occidente, así que si lo quieres ver ya sabes por ahí está. Si te gustó este video, recuerda darnos un like y suscribirte. Hasta la próxima, bye.